Preparate para la batalla Contra estos dos héroes Lo puedo piquear ahora Si es que no piquean los demás Si me dejan el siguiente pick Me da más chance para Acomodar un buen héroe Dependiendo la situación Y dependiendo lo que me piden ustedes En sus comentarios Hasta ahora puedo piquear Laikan Porque Laikan es bueno contra los héroes Que son débiles Que son malos para Para limpiar unidades Es muy muy bueno Por ejemplo Shaman es bueno contra uno Porque disablea mucho Y todo eso Pero cuando le caen muchas unidades encima Es muy vulnerable Igual el Puch No es bueno contra tantas unidades Porque Laikan con lobos y necros Hace mucha gente Y el Dominator encima Muchas unidades Las cuales focusean mucho A los enemigos Por la velocidad del Ultimate Y este pick si es más peligroso Pues porque Timber si es bueno contra Laikan Y Slark Y Slark Más o menos No sé si debe piquear Laikan Para ser honestos Que es bueno aquí O si piqueo Laikan O sea Puedo piquear Laikan Y me puedo descontar A todos Menos al Timber Pero si voy contra el Timber En línea Si hay chance Que nos pueda ganar Vamos Laikan ya Va a ser complicado Porque es un mal pick Contra el Timber Porque el Timber Entre más unidades Lo golpeen El gana más armadura Y se regenera más Pues muy pendejo Pero como tenemos Viper Os recuerdan que el Viper Con el segundo spell Desactiva pasivos Entonces desactiva La armadura del Timber Así que Si bien tal vez No le vamos a ganar En la línea En las peleas Si lo podemos matar Pero este nunca va a ser Nuestro primer objetivo A menos que esté Completamente solo Y sin cargas de armadura Nuestros principales objetivos En este juego Es el Puch Y el Shaman Estos dos Estos dos van a ser Siempre muertos Ya este es bueno Contra el Laikan Porque Limpia muchas unidades Los héroes que son buenos Contra Laikan Son los héroes que limpian Y que limpian muy rápidamente Las unidades de Laikan Porque El depende mucho De sus lobos De sus necros De su dominator Entonces Hace mucha presión Y que lo controlen Por ahí Si duele Pero hay muchas formas De lidiar contra estos héroes En las peleas Gracias a Los conocimientos Que hemos ganado Con tanta práctica Ya les expliqué Cómo iba a ser esto Nuestros principales objetivos Son Shaman Y Puch Vamos a dejar de lado Otros tres A menos que estén Muy mal posicionados Y terminación básica Es la de siempre Para el HC melee Escudo Iron Branch Doble Tango No vamos a ir Por tres Iron Branch Porque Laikan Recuerden que tiene El tercer poder Que nos da regeneración De vida Así que No lo necesitamos tanto A ver El primer spell Invoca lobos No tienen mucha vida Pero Alentean Y hacen Daño decente Entonces reducen La velocidad de ataque Cuando atacan Los lobos A partir de nivel 3 O sea A partir de que Nuestro primer spell Es de nivel 3 Los lobos Se hacen invisibles El segundo spell Da Attack Speed Armadura Y regeneración de vida Ya no da vida Pero Nos da regeneración El tercer spell Nos da Regeneración de vida Y Daño En porcentaje El último Y nos transforma En lobos Y ganamos La velocidad De 650 De velocidad De movimiento En el juego Que es bastante Sabiendo esto Aún no sé A qué darle Dependiendo De la situación Recuerden que Tuscar es muy bueno En 3 lane Porque con el Tag Team Amplifica cada golpe Que da En el momento Ok Timber offlane Clásico A ver Ellos ganan aquí Al parecer Va a ser un Timber solo El segundo spell Que da Attack Speed Armadura En regeneración Ok Si es que vamos A empezar A golpear El Timber Le voy a dar Al Al segundo spell Si es que todo Está tranquilo No le doy a nada La verdad Dependiendo Segundo Tercer spell El primer punto En el primer spell No es tan bueno Porque los lobos No hacen tanto daño Vamos a intentar Bloquear la línea Lo más que podamos Para poder Para que el Timber No esté tan Tan al fondo Sino que esté más A nuestro alcance Vamos a darle Al segundo spell Ok Porque si no No vamos a poder Desgastar al Timber Acabo de fallar Un Crypt Tontemente Vamos a desgastar Al Timber Ok No lanzó Su tercera Eso me descuadra Porque normalmente Con la tercera Es con lo que Vas a desgastar A los enemigos Lo primero Y lo más importante Es que tienen que Aprender a desgastar En la línea Voy a aprovechar A comprar mi hacha Ok Porque sabemos Que nos perdemos Crips Es lo primero Que tengo que hacer Con este héroe Lion No sé por qué No empezó Con nosotros Podríamos Tranquilamente Haber controlado Al Timber En la línea Timber Tiene el tercer El punto Lo que necesitamos Hacer en un Tres contra uno Es mantener La línea Para evitar Que el offlaner Farmea Y que el Lion Este muy atento Ok Se nos acumularon Dos magos Voy a jalar El agro De los crips Para que los Crips Millie Vayan a matar A nuestro mago Y se intente Balancear Un poco La línea Vamos a ir Por dominator Primero Se puede morir Este Timber Pero es que Ninguno De los dos Tiene iniciativa Con el tercer Spell Si le hacemos Mucho daño Buenísimo Esto teníamos Que hacerlo Mucho Mucho Más Rápido Nos demoramos Demasiado Lo único Que nos Importa Es llegar Al dominator Para poder Conseguir Más niveles Tenemos Para el Guante No vamos A intentar Desgastarlo O golpearlo Porque no Tiene caso El héroe Se regenera Mucho La única Forma De matar Un Timber Es en conjunto Todos Porque si demoras Mucho Este héroe Se regenera Mucho Y gana Muchos puntos De armadura Lo que si Podemos hacer Lo que si Podemos hacer En la línea Para molestar Al Timber Es denegarle Todo lo que Podamos Entre más Si no lo podemos Matar Denégale Todos los Crips Para que No gane Tanta experiencia Se muere Si es que Llega El Tuscar Con esto Gana en velocidad Ataque a todos Ese Lion Tiene el tercer Punto Y Contra un Timber No puedes Dejarlos Reaccionar Es mejor Que le de El Voodoo Vamos Maxeando Lobos Ok Los lobos No sirven Pero tenemos Que darle Lobos Para Para que Tenga sentido Con nuestro Dominator Lo único Que busca Un Un Laika Como primer Item Es el Dominator Por si acaso Hace muy Buena presión Tampoco Necesita Botas Hasta que Tenga Necros Uno Por lo menos Cuando ya Tengas Necros Uno Ya puedes Ir Por Botas Nuestros Nuestros tangos No nos Están Sirviendo Para Absolutamente Nada Tenemos Una Línea Muy Cómoda Increíble Este 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 Timber Solo muere Con el Tuscat Por su Caso Ok Lo voy a Mutear A este Men Porque Está Siendo Muy Tóxico Se está Quejando Porque Está Perdiendo Su Línea Vamos Contra El Más Débil Ok Que es El Puch No Tenemos Botas Pero Hay Chance Que Se Muera Ya Ya No Depende De Mi Porque Yo Ya No Puedo Llegar Hasta Allá No Tengo Botas Y El Puch Si Las Prioridades Siempre No Prioridad Siempre Los Crips También Si Tenemos La Proteina De Matar Vamos Y Matamos Pero Nunca Trudamos Descuidar Nuestros Crips No Tiene Caso Golpear El Timber Porque Gana Puntos De Armaduras Regeneración De Vida Lo Que Si Busco Es Farmear Y Renegar Todo Lo Que Pueda Como Ya Tenemos Dominator Vamos A Empezar A Pushear Línea Para Conseguir Más Niveles Y Recursos Madre Perdí Un Crips Cuando Una Vez Tu Tienes Dominator Y Lo Sacas Sumamente Rápido Procura Pushear La Línea Para Poder Conseguir Más Niveles Es Lo Más Importante Si Necesito Niveles Necesito Niveles Tento Sacar Mi Nivel 6 Cuanto Antes No Quiero Matar El Timber Solamente Quiero Conseguir Niveles Y Experiencia Lo Voy A Ignorar Y Voy A Farmear Todo Lo Que Pueda Timber No Hace Daño Hasta Que Tenga Nivel 6 Por Si Acaso solamente Aguanta Está Maté La Catapulta Me Quedan Tangos Me Llevé Todos Los Crips Voy A Ir Al Bosque Más Cercano Al Campamento Más Cercano O sea Estos Mientras La Línea Se Pushea Tengo Tiempo Para Farmearme Este Pequeño Campo De Neutrales Ya Casi Estoy Nivel 5 Y Tengo Tiempo Para Llevarme Estos Otros Crips De De Mejor No Vamos A Dejarlos Tengo Este Campo Más Cerca Y Quiero Sacar Mi Nivel 5 Para Que Mis Lobos Tengan Invisibilidad Necesito Mi Nivel 6 Cuanto Antes La Unica Forma Que Este Timber Muera Es Con El Lion Y Con El Tusker Juntos Tienen Que Venir Y Lo Podemos Matar Estoy Viendo El Tusker Por Si Acaso En Mi Mapa Ahora Si Se Muere Est Un Por Favor Ok Pensé Que Iba A Meter Hex No Importa No Metió Hex Pero Pero Tenemos El Zoom Del Centauro Todavía Esto Es Lo Chévere De Nuestro Héroe Que Al Tener Tantas Unidades En Tan Poco Tiempo Hace Mucho Daño Por Eso Es Que Este Héroe Es Bueno Contra Héroes Que No Tienen Como Limpiar Unidades Timber Limpia Unidades Pero Cuando Tenga Nivel 6 El Centauro Pisa Cuando Hay Más De Tres Unidades Necesitamos Mana Así Que Voy A Traer Currier Con Un Mango No Podemos Usar Clarity Porque Si usamos Clarity La Línea Nos La Quitan Por Eso Necesito Mango No Me Importa Perder Vida Tengo Mucha Regeneración De Vida Me Importa Ganar Crips No Va A Morir Si 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 No Muere Para Nada Solamente Estoy Molestando Quiero Esto Crips Y Mi Nivel 7 Ahora Si Muere No No Muere O Si Muere No No Importa Un kill Más Un kill Menos No No Importa La Verdad Porque Estoy Denegando Mi Centauro Ok Más Niveles El Timber Muere Con el Tuscar Y Con el Lion Osea Ahora Si Muere Pues El Tuscar Está Cerca El Lion Está Cerca Re Contra Muere Con La Tercera Con El Tercer Poder Del Tuscar Que Amplifica El Daño Físico Ahí Si Puede Llegar A Morir El Timber No Duden En Usar El Ulti Por Favor Son Son Poderes Que Sirven Mucho Para Conseguir Kills El Detalle Del Dota O El Detalle De Jugar HC Es Que Tomes Kills Muy Rápido Porque Tú Eres El Que Hace El Daño Tienes Que Saber Cuando Entrar Y Cuando No Ya Casi Tenemos Los Necros Ya Tenemos Los Necros Necros Y Un Par De Clarity Porque Necesitamos Regenerar Mana Vamos A Farmear Hasta Tener El Ulti Made Nuevamente O Dependiendo De Como Nos Vaya Podemos Hacer Una Fratación Más Lo Importante De Este Héroe Es Estar Muy Atento A Las Peleas Para Llegar Y Matar Porque Como Estamos Ahora Estamos Muy Farmeados Ah Otra Cosa Muy Importante Cuando No Tengas Ulti Saca Los Necros Que Te Ayudan A Farmear En Menos Tiempo Los Necros Tienen Menos Cooldown Que El Ultimate Ok Vamos A Si No Tengas El Ulti Con Los Necros Vas A Farmear Más Con Tantas Unidades Farmeadas En Menos Tiempo Entonces Igual Como No Tenemos Botas No Podemos Pelear Entonces En Vez Esperar A Que Cargue Nuestro Ulti Cuando Tenemos Los Necros Listos Mejor Usamos Los Necros Y Farmeamos En Menos Tiempo Tiene Más Sentido Osea Cuando Nos Toca Pelear Lo Hacemos Bien Pero Mientras Tanto Nos Toca Farmear Y También Lo Hacemos Bien Necros 3 Vamos De Práctica Sabemos Que El Timber No Va A Moir Contra Nosotros Necesito El Centauro El Centauro Es Mucho Mejor Cuando Juegas Lycan Porque Estonea Lycan No Estonea Solo Lentea Nuestros Necros Faltan 15 Segundos Pero El Ulti Ya Lo Tenemos Listo Así Que Más O Menos Tenemos Unos 15 Unos 10 Segundos Para Posicionarnos Para Poder Conseguir Kills Ok Tenemos Una Piedra Que También Estonea Ya Tenemos El Ulti Listo Así Que Lo Vamos A Usar Ese Timber Tiene Height Por Si Acaso Ya No Lo Tiene Vamos Contra El Timber En Caso El Quiera Tepear Nosotros Tenemos A La Piedrita Para Que Estonee Muy Importante Que Le Den Al Talento De Reducción De Cooldown Cuando Lo Tengamos Morirá No Muere No 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 Muere Aguanta Mucho No No Hay Lion Por Si Acaso Por Eso Es Que No Hay Tanto Daño No Tenemos Lobo Pero Tenemos Muchas Unidades Si Es Que El Enemigo Se Confía Mucho Con Tantas Unidades Lo Podemos Matar Talento De Armadura O De Daño Aquí Me parece Que Daño Es Mejor Porque No Nos Están Matando Al Contrario El Daño No Solamente Sirve Para Atacar A Los Héroes Sino Que Nos Ayuda A Farmear En Menos Tiempo Por 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 Es Que Los Talentos De Daño Son Buenos Esto Es Lo Chévere De Jugar Laika Normalmente Los jugadores De Laika Hacen Que Los Juegos Acaben Muy Rápido El Héroe Hace Mucha Presión Y En Las Peleas Hace Demasiado Porque Se Descuenta Siempre A Los Héroes Más Débiles Ok El TP Lo Vamos A Poner Acá B No No Usamos V Así Que Esto Vamos A Ponerle Un B Para El TP Vamos A Sacar Los Necros Porque Todavía Falta Mucho Para Que Este Listo Nuestro Ulti La Del Medio Podemos Hacer Backdoor Un Momento O Presionar Un Poco Para Que Venga Al Descender No No Importa Al Sin Y Al Cabo No Vamos A Morir Todavía El Tinker Supongo Que Defenderá Con Las Marchas Ah No Mira Está El Shaman Ok Suficiente Ya Casi Tengo Mis Necros Tres De 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 Ya Los Tengo Lo Importante Del Ican Es Controlar Bien Tus Unidades Juntas Hacen Mucho Daño Ok Tengo Necros Tres Ya Suficiente De Farmear En Nuestro Bosque Con Esto Ya Podemos Jugar Más Agresivos Vamos A Empezar A Farmear En El Bosque Enemigo Porque Ya Tenemos Que Aprovecharnos Necros Tres Mucho Daño Lo Malo Es Que Este Cooldown Y Los Enemigos Ya Nuestros Aliados Ya Murieron Y Yo Estoy Buscando Un Centauro Todavía Procura Moverte Siempre Entre Las Estructuras De Los Enemigos Por Ejemplo Tienen Tier 1 De Medio Y Tier 1 De Abajo O Sea Que Vamos A Estar Entre Ambas Estructuras Farmeando Cerca Para Poder Jugar Agresivo Ya Tengo Todo Listo Así Que Voy Deslizándome Entre Ambas Estructuras Entre Tier 1 De Medio Y Tier 1 De Abajo O sea Por Acá Cualquier Cosa Sacamos A Nuestra Gente Y Nos 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 Achoramos Y Podemos Matarlos El Shadow Shaman Ya lo Vi Por Si Acaso Está Topeando El Timber Lo Vamos A Ignorar Y Vamos A Ir Por Los Más Débiles Morió Slark Falta Shadow Shaman Muy Bien Ahora Último Es El Timber Porque Está Solo Necros 3 Es Mucho Daño Recuerden Y Esto Es Lo Que Busque Laikam Forzar Peleas Con Tantas Unidades Y Siempre Rompe Porque Como Matas Dos O Matas Tres Dependiendo Como Ellos Se Van Defendiendo Llegas A Romper Estructuras Lo Malo Es Que Estamos Contra Tinker Entonces El Tinker Si Limpia Muchas Unidades Cuando Este Héroe Este Nivel 15 Se Aprovecha Mejor Porque Tiene Talento De Reducción De Cooldown Esto Sirve Para Reducir De Cooldown El Ultimate Y Los Negros Que Es Lo Más Importante Sin Negros Y Sin Ulti No Podemos Pelear Así Que Dependemos Mucho De Esto De Estos Poderes Ok Y Hasta Hasta Ahora No Me To Un Centauro Hasta Ahora No Me To Un Centauro Pero No Importa Con El Con La Piedrita Improvisamos No No Puedo Pelear Todavía Del Todo Pero De Lejito Si Puedo Lycan Tanquea Bien Y Hace Buen Daño Puchea Muy Fuerte Ya Tenemos Power Tracks En Esta Partida Me Parece Que BKB No Es Tan Util Pero Lo Que Si Es Muy Util Es Unas Cuiras Porque Nos Dan Mucho Balance Tanto Ofensivo Y Defensivo Nos Da Velocidad De Ataque Y Mucha Armadura Que Nos Protege Y Reduce La Armadura De Los Enemigos Hasta Sabes Que Un Blimeer También Nos Ayudaría Mucho Pero No Hasta Ahora Estamos Bien Lo Bueno De Los Necros Es Que Nos Da Regeneración De Mana Esta Iron Branch Ya Lo Botamos Todavía No Llegamos Al Nivel 15 Abajo Hubo Pelea Pero No Estuve Cerca Así Que No Pude Participar A Partir De Ahora Vamos A Empezar A Hacer Presión En Las Líneas Para Forzar Más Peleas Si No Presionas Líneas Si No Matas Estos Grips No Vas A Forzar Peleas Y Si No Forzas Peleas No Aprovechas Tus Items Tenemos Necros Nivel 3 En 17 Minutos Entonces Yo Tengo Que Previsar Pusher Estas Líneas Para Forzar Que Ellos Defiendan Y Si Ellos Defienden Yo Ya Los Veo Y Ya Se Donde Están Talento De Reducción De Cooldown Mil Veces Con Estero Estoy Viendo Como El Timber Viene Hacia Nosotros Y Como El Tusker También Viene Hacia Nosotros Ese Timber Si Puede Morir Si Es Que El Tusker Le Entra Y Acaba De Gastar Su Único Poder Yo Tengo El Stun Del Centauro Y Todo Eso Shaman Lo Vi Así Que Me Voy A Ir De Frente Contra El Porque Tenemos Todavía Mucho Tiempo Con Nuestro Ulti Uy Mira Tim Queda Atepeado Pues Nuestro Necro Purga Y Lentea Este Héroe Es Muy Abusivo Mientras Tiene Su Ulti Uy El Slar Que Está Acá We Stun De Centauro Vamos Escapar Tenemos El Grito Así Que Ayudamos De Lejitos Murió El Tinker Todavía Tiene Mis Necros Y Mis Lobitos Ahí No Murió Este Me Voy Por El Slark Creo No Lo Mato Si no Tenemos Los Lobos En Juego Y No Tenemos Necros Ni Tenemos Ulti Necesito Un Centauro Los Necros Ya Los Usas Para Farmear Porque Ya Cargan Muy Rápido Como Tenemos El Talento De Reducción De Culo Ok Acá hay Un Kill Siempre En Su Bosque Por Favor Si Tienes Ventaja Ve A su Bosque Es Mucha Ventaja Que Tú Puedes Aprovechar Necro Lentealo Por Favor No No Llego Si 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 Vamos Vamos Hacer Russian Todos Viper Que Tiene Dragon Las Yasha Normal Mis Necros Ya están Casi Listos Y es el que Lo acabo De usar Voy Voy a gritar Con el segundo Pero que Cargan Mis Necros Dejo El La Cheetah Creo El Escudito Me Servirá Nada Dejo El Escudito A un Costado Sigan Siganlo Por Favor Centauro Verdad que mi centauro ya había pisado Casi se me va Menos mal el lion reaccionó ¿Cuánto tiempo me queda para el ultimo? Me queda muy poco Pero como tengo a Aegis puedo tanquear y mis unidades pueden hacer daño No tienen la misma velocidad pero igual siguen teniendo el mismo daño Ok Pusher contra Tinker no es como que la mejor de las ideas Tinker y Y Y Timber Pero como tenemos a Aegis por ahí que podemos desgastar esta estructura Este es nuestro principal objetivo Desgastar su Su Tier 3 Ya plantó cobras Es Es back Es back Porque no nos conviene Mejor esperamos que acaben las cobras y volvemos Pero no nos vamos a farmear a nuestro bosque Nos vamos a farmear a su bosque Porque podemos forzar una que otra pelea Y es lo que yo quiero ¿No? Tengo ventaja ¿Ves? Estamos en su bosque y forzamos una pelea Nos vamos contra el Puch Matamos al Timber Porque estábamos en su bosque Es lo chévere de no vaquear del todo Sino que vaqueas poquito Vaqueas en su bosque Y obligas a que ellos Quieren intentar matarte O creyendo que pueden por ahí matarte ¿No? Es lo que nosotros queremos Forzar más peleas Para ganar más peleas Entre más se equivoquen ellos Más castigamos sus estructuras Porque Lycan castiga muy bien Las estructuras Vamos a usar el Ulti ¿Ok? Para descontar a los más débiles Ya saben quienes son los más débiles Nuestros principales objetivos Ya los conocen Shaman acaba de tepear Ya matamos a los dos más importantes Uno se hizo buyback Ya no tenemos más unidades Así que retrocedemos Y esperamos que vuelva a cargar Nuestros necros O volvemos creo Hoy solamente es Timber Y es Shaman ¿Cuál es el problema? Yo tengo X Estoy dando tonterías Es pushar Tienes que jugar mucho Con el tiempo de respawn acá Mira ese Slark Le quedan 7 segundos Tengo 7-6 segundos Para poder pushar esto Ese Timber muere ¿Pero está solito? ¿O no? Ok Tranquilo Tranquilo No tenemos Ulti Hay chance de que vayamos a morir aquí No, no No, llegaron todos nuestros aliados Así que no vamos a morir Si juegan Laikan Recuerden Consigan kills rápidos Y vayan por estructuras Si se acerca mucho el Shaman aquí Ah, me hago lobito Y lo mato Bueno El Slark también cuenta Talento Esto le da más duración a mi Ulti Así que si le voy a dar a esto Aprovechando que todavía tengo el Ulti Voy por el Shaman Recuerden quién es el objetivo Les marqué dos objetivos al principio Que tenemos que tomar Siempre los más débiles Si juegas Laikan Tienes que ir siempre por los más débiles Causa Porque tu Ulti te hace fuerte No te hace fuerte Te da mucha velocidad Y te da crítico Entonces aprovechalo Haz algo Siempre tienes que tener muy marcados Los objetivos a los cuales Tú tienes que matar Si digamos en mi Ulti Yo intento matar al Timber Me voy a tardar mucho Hay chance que lo mate Pero Y si no lo mato ¿Qué pasaría? Ya no tendría velocidad de movimiento Tantos Disables Harían que mis Y tanto daño mágico Del Tinker Haría que mis necros mueran Y si mis necros mueran Y mis lobos mueren Ya no es tan bueno mi héroe Entonces aprovecha bien El fuerte de tu héroe Y empieza a descontar A los enemigos A los enemigos más débiles Cuanto antes Estoy con todo ya He sacado tanto oro Porque no solamente Estereo farmea mucho Sino que Mata demasiado Cada vez que tengas los Ultis Cada vez que tengas los necros Intenta hacer presión Dos Tres Cuatro golpes Verdad que tenemos El talento del Ulti Así que nuestro Ulti Dura más Muy bueno Este héroe Bastante Bastante completo Cuando el juego Se alarga Lycan se arma Bastante también Pero Ten cuidado Si es que Rebotas mucho A la hora de Pushear Vas a Regalar mucha Ventaja Y el Lycan Lo que no quiere Es eso Es un buen héroe Y todo Pero Si te enfrentas A héroes que de verdad Te golpean duro Como Sven Yurnero Esa clase de héroes Bien armados Contra Lycan Obviamente Lycan sale perdiendo Así que Phantom Así que Ten mucho cuidado Si juegas Lycan Aprovecha muy bien Tu ventaja No la desperdicies Ve siempre por los objetivos Más débiles Cosa que ya no te molestan A la hora de la pelea Y provocas una pelea De 5 contra 3 5 contra 4 Y se les hace muy fácil A la hora de pelear Los ítems Siempre De hecho Siempre son así Dominator necros Cuanto antes Y con esto Vas a hacer Mucha presión Si no haces presión Con Lycan Si no haces Una buena presión No Vas a aprovechar También a este Así que Este es todo Amiguitos Gracias por ver Gracias por ver La guía de hoy Cuídense Adiós Gracias por seguirme Hasta el final Si deseas aprender Más sobre Dota 2 Cómo dominar tu línea Cómo liderar a tu equipo Entre otras guías básicas Seguramente Estos videos Te serán importantes Para subir tu medalla Si deseas ver más clases Puedes darle click A los videos Si te gustó el video Puedes darle like Suscribirte Compartirlo con tus amigos Para que dejen de filiar Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguna idea Mis videos Y no olvides Ser constante Y automotivarte Para lograr tus objetivos